Gracias, presidenta. Señorías, con esta PNL para impulsar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, lo que hace el Partido Popular es traer a esta comisión la posición oficial de su Gobierno y del señor Mariano Rajoy, que parece que se ha tomado muy en serio su misión de complacer a Europa, convirtiéndose en negociador principal con países corruptos y con gobiernos inconstitucionales. Veamos de qué manera. Leemos en esta PNL que se quiere lograr un marco de mayor cooperación y diálogo político. Y en el punto 3 dice exactamente que se pretenden reforzar los vínculos entre el Parlamento Europeo y el Parlasur. Que nos expliquen, sus señorías del Partido Popular, cómo se hace esto mientras se da cobertura a un presidente, el argentino Mauricio Macri, que mantiene en prisión a Milagro Sala, una diputada precisamente de esta Cámara del Parlasur, detenida arbitrariamente mientras ejercía sus derechos políticos, como ha dicho la propia Naciones Unidas. Por su parte, vemos en el punto 4 que se insta a avanzar y reforzar el diálogo político en pro de la cohesión social y el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía. Que nos expliquen también, sus señorías del Partido Popular, cómo se hace esto mientras no se respeta la democracia y la voluntad popular del pueblo brasileño, mientras se apoya a un presidente golpista y corrupto como Temer, que recordemos solo ha recibido una visita de un presidente europeo, Mariano Rajoy. Lo que no he encontrado en esta PNL, aunque es verdad que se añaden algunas enmiendas, es mención alguna a la transparencia de las negociaciones de este acuerdo, a la rendición de cuentas o a la participación de la sociedad civil y de los sindicatos, tanto europeos como latinoamericanos. Tampoco hay ninguna referencia a la seguridad alimentaria de las poblaciones europea y española, a pesar del escándalo del caso de carne fraca, carne débil en español, por el que se confirmó la adulteración de carne bovina y aviar en mal estado por parte de varias empresas de Brasil, que recordemos es el primer exportador mundial de productos cárnicos. Tampoco se menciona la necesidad de exigir estudios de impacto independientes para evaluar de qué manera afectará este acuerdo a aspectos tan importantes como la soberanía nacional o de ser claros en el rechazo a tribunales de arbitraje u otras disposiciones que pasen, y ya sabemos que pasan por encima de la legislación nacional, como hemos visto con el Tratado Z. Y, por supuesto, no hay ni rastro en esta proposición no de ley de cláusulas sobre desarrollo sostenible, democracia o derechos humanos. Sinceramente, señorías, no nos sorprende. Esta postura perpetúa la total ausencia de rumbo de la política exterior española más grave si cabe tratándose de América Latina. Ante esto nos preguntamos por qué ahora esta iniciativa, qué intereses persigue, y, en nuestra opinión, complacer a Europa haciendo el trabajo sucio con gobiernos corruptos y antidemocráticos en vez de afianzar una política exterior propia basada en la cooperación con América Latina. Nosotros apostamos por la integración, sí, pero hay modelos y modelos. El del Partido Popular vemos que se basa en tutelajes y en la defensa de los intereses de grandes corporaciones, no siempre coincidentes con el interés general, ni de los pueblos de América Latina ni de los pueblos de Europa. En nuestro caso, nuestro modelo se basa en la defensa de los intereses de estos pueblos y en unas relaciones internacionales que se basen en cláusulas democráticas y en los derechos humanos. Por esto nos opondremos a esta PNL. Gracias.